Vamos a charlar pausadamente, detenidamente, profundamente, amistosamente, colegamente, con el doctor Nelson Castro que está aquí con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? La verdad que teníamos muchas ganas de tenerlo acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido? Bella mañana, Laghi, y bellas mujeres las que te acompañan. Muchas gracias, buen día. Ay, 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 ay. Ay, eh. Llega a venir Samid acá, no sabe qué carne elegir. Claro. Es primera. Amigos. Ay, 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 ay. Bueno, ¿qué lo trae por Córdoba, Doc? Bueno, antes que nada quiero agradecerle a Marianito Recalde, gracias a Camporilíneas Argentinas, que pudo llegar a tiempo. A ver, Buenos Aires es una niebla. Claro, pero igual salió. Un clima pringoso. Pringoso, claro que... Muy húmedo, amigo. ¿Se puede definir pringoso, doctor? Bueno, es cuando, qué sé yo, cuando estás medio transpirado y, bueno, se te pega la remera con el chivo. Claro. ¿Viste la baranda, no? Sí, sí, sí. Ese es el clima, ¿no? Ese es el clima. Por favor, señora Presidenta. Sí. Ya. Queremos el invierno. Bueno, pero eso no depende de la Presidenta. Bueno, la Presidenta tiene que hacerse cargo. Bueno, pero no puede controlar el clima de la Presidenta. Bueno, la Presidenta es todo, es la reina. Yo la amo. ¡Ay! Le ha salido un K en el programa de TN. Bueno, sí. Quiero decir que ese personaje es muy fiestero, ¿no? Muy fiestero. Bueno, y yo ahora que vengo acá a Córdoba, es como que me está contagiando un poco el clima, es así que quiero conocer a la mona. Ah, quiere conocer a la mona. Ah, ha llegado un día lindo para conocer a la mona. Justo que la Presidenta reconoció que tomaba el vino montonero, ¿qué montonera hizo la mona? Sí. Y se tomó todo el vino. Sí. Ahí, 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 ahí. Bien ahí. No lo conoce la mona. No, no lo conoce. No, no lo conoce. Escúcheme, Nelson, anoche tuve un chisporroteo con Lilita, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Quiero decir que, bueno, primero, la gente ahí de técnica tuvo que bajar un poco el brillo porque parecía una publicidad de Scioli, toda anaranjada esta Lilita y con ese pelo rubio con estompollos obrero. Primero me impactó verla. Sí. Y después, obviamente, que yo soy un periodista crítico. Sí, sí. Y le marqué cosas muy puntuales, que ella es demoledora. Como dice Jorge Asís, es una empresa de demolición que no sabe qué hacer con los escombros, querido. ¿Va a destruir ahora la alianza que tiene con Macri? Bueno, fui muy crítico y, bueno, después no me invitó a comer, así que lo lamento, porque cuando uno va a comer con ella es un banquete. Amigo, desde la panera hasta el postre, todo, es una orgía de sabor. Una orgía de sabor. Tremendo. ¿Fue alguna vez a comer con esa? Bueno, sí, he ido a comer, yo como con todo, pero igual trato de no tener contacto con los políticos. ¿Qué comieron que había? Bueno, a ella le gustan mucho los canelones con salsa parisien. Parisien. Ay, ay, ay. Y con un buen vino carlón lo bajaron. Sí. Qué asilado que está. No hay que salir de gira con ella, porque esa combi, ay, 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 claro. Bueno, esa es la política que tenemos. ¿Y cómo está viendo, no sé, doctor, si le ha puesto la mira a las elecciones aquí en Córdoba, si le ha pegado un vistazo al panorama político local? Sí, estoy viendo que Massa vino acá. ¿Ayer? ¿Se bajó? No, todavía está. ¿Ah, todavía no se bajó? No, no. No, no. Bueno, pobre Massa, porque es como el gran hermano, toda la semana se le va uno. No, no sé. Ay, 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 ¿no? Sí, sí. Pobrecito, bueno, veo que acá en Córdoba está muy mezclada la cosa. Yo quiero decir que voy a brindar a Conagua por esta aparición de una nueva corriente. Porque ya tenemos a Miguel del Cel en Santa Fe, Cacho Buenaventura acá. Exactamente. Más que el peronismo y el socialismo, se viene el humorismo. Tal cual. Hay que tener en cuenta, ¿eh? Sí, sí, sí. Los cómicos al poder. Un gran movimiento. Y hablando de humorismo... Te van a hacer cagar de risa porque otros te hicieron cagar. Ese sería un buen eslogan. Y hablando de humorismo, usted se queda también mañana, va a estar con Tarico en el Teatro Real. Así es, en el marco del festival Pensando con Humor, voy a aprovechar para contar unos chistes en el Teatro Real. No, no lo hacíamos en eso. Bueno, un poco fuertones son los chistes que cuento. Yo no se puede contar en televisión. No, no, sí, sí, está bien. En el Teatro Mezarpo. Está bien. Así que vamos a estar en el Teatro Real. También con David Rottenberg, un gran humorista y músico que lo va a acompañar a Tarico mientras se cambia. Porque vieron que él es multifacético. Sí, sí. Le gusta muchas veces disfrazarse más de mujer, querido. Y eso, ¿cómo lo observa usted a eso? Bueno, tiene síndrome de ubres, claramente. ¿Es Tarico? Envidia a los pechos. Y bueno, quiere ponerse las tetas. Lilita lo criticó anoche por estos diagnósticos que hace usted por televisión. Permanentemente. Sí, sí, sí. Y a Tarico, ¿cómo lo ve en eso? Bueno, realmente es un caso patológico. Es un muchacho que no tiene personalidad. Ah, claro. No sabe quién es. No tiene personalidad. Yo lo medico cada vez más, ya no sé qué darle. Bueno, es un muchacho que está loco de remate. Bueno, pero usted lo quiere, lo aprecia, si no, no vendría a su show. No tanto. ¿Y por qué viene? No tanto. No, vengo porque quiero tener contacto con el público. No, por eso. Sí, sí. No, claro. ¿Escuchó el cuarteto del gobernador de la Sota? Ay, 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 ay. ¿Qué es una propuesta? ¿Cómo es una propuesta musical? No, cantó un cuarteto. Ayer fue el día del cuarteto. El cuarteto de Rodrigo canta. Grabó un tema de Rodrigo. A ver. Así opina. Y yo estoy harto y no me siento bien con el papel de un santo. Esto es algo. No le gusta, no le gusta. No le gusta, ¿no? No le gusta. Me causa gracia. ¿Cómo sale a la calle después de... Ay, Dios mío. Hay que tener cara. Hijo de su madre. No, pero es brillante, ¿eh? Es brillante. ¿Te gustó? ¿O no? Sí, canta como gobierna amigo, ¿no? Ay, 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 ay. ¿Canta muy bien? Sí, sí, muy afinado. Usted es muy duro, muy ácido con todo el mundo. Y sí, yo trato de mantener mi independencia, aunque igual le exijo a la ANSES que me pague la AUPM, Asignación Universal por Periodistas Militantes, ¿eh? Ah, claro. Hacen cola para cobrarla esa, ¿eh? Sí, ahí, 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 ahí. ¿Y usted cómo la consiguió? Bueno. ¿Tiene algún amigo? Algunas entrevistas que tuve con Dieguito Bocio. Ah, está muy bien. Bueno, gran muchacho. Bueno. Ahí arreglaron. Sí, ahí arreglamos. Vos viste que hay veces que uno critica, ¿no? Como la gente del Frente Renovador. Después pasan por la granjita de Julio De Vido, que les da de comer verdes, y vuelven todos al FPV. Es así. ¿Y tiene algún mensaje para, o sea, que está acá en Córdoba para los periodistas por el Día del Periodista? Claro, el domingo. El domingo es el Día del Periodista. Es un día también. Es algo que usted nos pueda transmitir. A todos los periodistas de Córdoba quiero decirles que este domingo siete, siete, qué número, para jugar a la quiniela, los espero en la cañada. Vamos a tomar un ferné y vamos a romper todos los boliches de ahí. ¿Para festejar? Claro. Sí. Para festejar a full. Viva Perón, carajo. No sé qué me pasa, ¿qué me pasa hoy? Está florando mi otro costado. El otro costado. Sí, el humorístico. Libérese en Córdoba, libérese. Sí, sí, sí. Libérese. Tengo que liberarme porque la verdad es que la voy a extrañar un montón a la Presidenta. Ah, y claro. Porque a quién voy a diagnosticar. Bueno, pero usted siempre va a ser. A Karina Rabolini. ¿Qué le voy a decir? Peínese mejor el rodete. Ah, la toca. La voy a extrañar muchísimo. Claro, porque después va a tener que diagnosticar hombres por lo que pinta. Bueno, sí, a Danielito Scioli, Mauricio Macri. O Máximo. ¿Ya los viene diagnosticando o no? Sí, bueno, Máximo tiene un problema grave. Ahora dicen que va a visitar al Papa. Esperemos que el Papa logre el milagro de que labure alguna vez, ¿no? Un poco imposible. No duro, no. Mañana, ¿qué hora va a estar ahí con Darío? Mañana vamos a estar 21 a 30, ¿no, Maxi Pita? 21. A las 21. 21. En el Teatro Real, ¿no? Está bien. Así que puntuales, ahí en el Teatro Real. Que es divino, ¿lo conoce el Teatro Real? No, es la primera vez que vamos. Te va a encantar. Es ahí frente a la Plaza San Martín, pleno centro. Y el domingo en Río Cuarto. Ah, qué bueno. En el Teatro Municipal. Claro. Ya ha tocado acá en Córdoba un lugar de lujo. Entonces el Fernet lo toma en Río Cuarto. No sé, no. Pienso tomarlo ahora de desayuno. ¿No desayunó todavía? Todavía no, estoy con el espómago vacío. No sé qué. ¿Un Fernet de acá? Sí. Estás listo por esta noche. Y ahí voy mi derecho. Doctor, muchas gracias por la visita. Muchas gracias, querido. Espero que le vaya muy bien. Sé que siempre que ha venido le ha ido muy bien. Así que mándenle saludos a Tarico. Sí, cómo no. Lo reconocemos como un gran talento. ¿Va a estar solo usted con Tarico? Claro, usted porque lo... No va a estar David Rottenberg también. Bueno, este show que se llama Y Ahora. Porque Y Ahora. Y Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, negro? Es así. Así que muchas gracias, Lagarto. Bella mañana para vos. Bella mañana para usted, doctor. ¿Sabe cuántos personajes trae Tarico mañana? Ah, mío. Bueno, es una multitud. Claro. Es una multitud. Todos los candidatos presidenciales, obviamente. ¿Todos? Todos. Muy bien. Hay que ir. De ahí es que el doctor lo diagnostica como un muchacho con falta de personalidad. Claro, hace tal. Multipolar. Multipolar. Muy grave. Multipolar. Sí, es de usar muchos polars. Exacto. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, querida. Un saludo a Tarico. Va a estar Tarico. Mañana. Como parte del festival. Así que mañana en el Teatro Real, pleno centro de Córdoba. Hermoso.